bueno amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a fabricar un compresor con un compresor de autos así que acompáñenme amigos bueno amigos aquí estamos con el compresor de automóvil primero que nada les voy a explicar cómo es que funcionan estos compresores se pueden dar cuenta aquí tenemos la marca este compresor es de un automóvil toyota primero que nada aquí tenemos el tapón del aceite igual llevan aceite hidráulico que es para los compresores aunque hay un aceite especial para esto entonces estos compresores tienen una entrada de aire y una salida estos compresores en la manera en que trabajan es con un pequeño clutch si conocen un poco de mecánica van a saber de lo que les hablo si no pues no les voy a explicar normalmente el motor va a estar va a estar girando con esta banda y se fijan no hace ninguna succión ni hace ningún ruido entonces cuando el clutch entra que de hecho aquí tenemos el cable este es el cable que debe de activar el clutch entonces es un clutch eléctrico parece no conozco mucho de mecánica pero vamos a suponer que así trabaja entonces cuando se le manda la corriente este clutch cierra y automáticamente empieza a trabajar qué pasa cierra el clutch y ya empieza a girar junto junto con la polea y ya automáticamente genera lo que es el aire aquí hace la succión a ver si se alcanza a escuchar y por aquí sale el aire bueno amigos como pueden ver yo ya tengo armado el compresor este compresor lo tengo ahorita en una en una caja sonorizada para que no haga tanto ruido aquí en la casa entonces este compresor realmente yo lo tengo aquí de base en el taller pero vamos a armar un compresor más pequeño con el cabezal que les enseñé al principio por eso no lo no lo seguimos usando pero en realidad este compresor es también es de automóvil entonces lo que vamos a hacer lo voy a armar lo voy a limpiar y les voy a enseñar cómo se arma desde cero ok entonces vamos a desarmarlo y regresamos y bueno amigos aquí tenemos el compresor que tiene este tanque este compresor como pueden ver aquí tiene el cable aquí tiene el clutch este yo lo soldé y le coloque unos pequeños puntos es igual que el otro si se fijan tienen la misma funcionalidad a diferencia que este la salida tiene por acá esta es la salida del aire y esta es la subción el compresor funciona exactamente igual entrada de aire, salida de aire, a este le hace falta colocarle un filtro el tapón para el aceite, el clutch en el caso de este tenemos dos bandas porque el motor que, el carro que llevaba este compresor así funcionaba, ocupaba las dos bandas entonces este es el compresor que le vamos a colocar al tanque yo previamente le hice una pequeña base con unas oleras le coloqué unos tornillos para poderla sujetar a lo que va a ser la base del compresor del tanque perdón entonces ahora vamos a ver las piezas que componen el tanque bueno amigos aquí tenemos lo que es el motor este motor también era de un compresor de los pequeños este compresor así lo, cuando lo compré así venía con este, con este motor este motor según yo tengo entendido era de los compresores pequeños de los que aquí vienen junto con el con el pistón aquí entonces se le hizo una adaptación así, así me lo vendieron el tanque también todas las piezas, excepción de lo que es el compresor, el cabezal ¿por qué? porque este compresor contaba con un cabezal que era de pistones ese cabezal nunca me funcionó estaba muy grande para las capacidades del motor entonces lo que hice opté por adaptarlo con el compresor de automóvil pero este es un motor pequeño la verdad no sé de cuántos caballos sea es un motor pequeño de hecho al principio se calentaba mucho cuando lo tenía con el cabezal grande por eso lo tuve que de hecho lo tuve parado mucho tiempo porque no me funcionaba después un amigo me regaló el compresor que vimos ahorita y por eso lo pude adaptar y por eso lo eché a andar otra vez entonces vamos a ver el pletostato la salida del aire los medidores y la válvula Sheik bueno amigos primero que nada les voy a mostrar lo que es la válvula Sheik esta es la válvula Sheik ¿cómo funciona? esta válvula aquí tenemos lo que es la entrada del aire de nuestro compresor entra entra hacia el tanque y es como se llena una vez que se llena a las libras adecuadas del que marca el pletostato corta entonces esta válvula nada más permite que entre el aire pero que no salga es una válvula Sheik como la que se utiliza en el agua es muy común entonces de hecho esta válvula Sheik yo tengo que reemplazarla porque si se fijan aquí tiene un pequeño tornillo y esta salida es una salida de de presión que es para este tipo de pretostatos vamos a enfocarlo esa iría aquí este pretostato es porque vamos a armar otro compresor desde cero pero ahorita les voy a decir por qué entonces este debería ir a la entrada a esta cosa que con ligue el pretostato a este no es así por eso no lo coloque simplemente la cancelé bueno amigos aquí tenemos el interior del pretostato yo lo desarmé para conectarlo es muy fácil todos vienen con su con su instructivo de cómo colocarlo cómo conectarlo pero muy fácil por lo menos este la corriente que viene en la clavija viene en estas dos partes en la parte de arriba y en la parte de abajo manda para el compresor este es un pequeño botón de arranque aquí tenemos los ajustes entonces este es el pretostato vamos a ver ahora las válvulas bueno amigos aquí ya tenemos lo que es la conexión esta conexión o esta salida es la salida del aire ya es donde el compresor trabaja y nos manda el aire comprimido hacia nuestra válvula este es un regulador este de hecho no es para los dos medidores estos dos medidores se supone que uno debe de marcarte la presión de salida y el otro la cantidad de aire que tiene el tanque en este caso para eso son los dos aquí es donde se le coloca otro que es donde va a marcar la salida de aire porque aquí entra el aire y se va a salir hacia acá hacia los dos lados y te marca la presión con la que cuenta el tanque entonces aquí de este punto hacia acá ya tú puedes regular levantas la perilla según lo abras o lo cierres vas a regular la cantidad de aire que va a salir en el caso mío aquí me hace falta una conexión porque acá tengo que colocar un tapón y aquí tenemos que colocar una conexión pero no lo tengo así porque como les digo este compresor está fijo en el taller entonces este compresor realmente no se le no se vuelve a ajustar lo tengo instalado de tal manera que esté trabajando siempre a una cierta cantidad de libras y siempre tiene la misma salida ya fuera yo con las pistolas checo la presión y ahí es donde yo lo regulo bueno amigos ya montamos lo que es el compresor el motor pues no lo quitamos pero ya colocamos la correa entonces aquí es muy sencillo como les dije este lo vamos a dejar de lado porque esta es una conexión que debe ir en el pretostato si se fijan este pretostato es diferente al que les enseñé la primera vez entonces lo único que hay que hacer aquí es sacarla con una manguera y de preferencia conservar las mangueras originales porque en el caso de este compresor si la requiere tiene una entrada especial entonces simplemente colocamos y apretamos entonces esto sería la única parte que adaptaríamos entonces el compresor trabajaba normalmente con un cabezal de pistones entonces lo que hice yo simplemente reemplacé el compresor todas las demás piezas incluso el pretostato la válvula de salida del aire el motor estaban originales si tú tienes un compresor original como este puedes hacer exactamente lo mismo bueno amigos si se fijan ahorita se me pasó decirles pero aquí tenemos desconectado el compresor y desde que lo empezamos a desarmar tenía aire el compresor y la acción de la válvula es la función que tiene es evitar el regreso de aire hacia tu compresor si se fijan ahí tenemos aproximadamente unas 45 libras de presión entonces aquí estoy sacando el aire con la pistola esa es la función de la válvula Sheik de la válvula de la válvula bueno amigos ya llenamos el tanque esta es la perilla que les digo este es el regulador del aire de la salida del compresor ahorita por ejemplo si yo le doy hacia la derecha como si lo estuviera cerrando me va a abrir el aire entonces ahí está marcado 90 a 100 libras entonces la idea es que este regulador lo tengamos nosotros calibrado aproximadamente a la salida de aire que tú requieras en mi caso yo lo coloco en la salida de aire en 90 aproximadamente porque porque ya la regulación de las pistolas se lo doy ya sea en la pistola o un regulador que tengo afuera bueno amigos como pieron ver pues ya les mostré cómo hacer la adaptación de un compresor de automóvil a nuestro compresor para el taller como les comenté es muy fácil hacer la adaptación si se fijaron es simplemente soldar la pieza que les mostré al principio en el primer cabezal y en el segundo que es el que tenemos montado aquí todos estos pasos los vamos a ver posteriormente en un video aparte porque porque tengo un tanque más pequeño que quiero armar para la hora que hacemos las instalaciones porque este siempre está aquí en el taller entonces ese compresor lo vamos a armar desde cero totalmente tenemos el cabezal el tanque tenemos algunas válvulas pero aún así me hacen falta comprar algunos accesorios entonces eso lo vamos a ver en un video posterior como les mostré ahorita les enseñé todas las piezas del compresor es un compresor normal funciona bastante bien también más o menos les mostré las regulaciones del compresor cómo se conecta y eso en el video que les comento que vamos a armar el compresor desde cero ahí sí vamos a ver más a fondo todos estos temas entonces de momento es todo amigos si les gustó el video pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto chau chau Gracias por ver el video.